árboles frutales el día de hoy y estamos aquí en esta parte de tampico en la colonia obrera podemos apreciar que hay una planta de de zapotes o chico zapote le llaman también está pequeños todavía los los zapotes está en periodo de floración todavía la planta y allá arriba podemos apreciar que hay unos aportes ya esté más grandecitos pero está en periodo de floración y de este lado podemos ver que hay flores de estas flores rojas que se conocen en esta parte como framboyán hay mangos también mangos criollos estas flores de de framboyán vamos a apreciar las flores de framboyán este es un árbol de una especie de vaina que se da que se conoce como árbol de humo son comestibles en algunos lugares de veracruz de este lado podemos ver que hay más árboles de framboyán y de zapote así y y y ¡Gracias! 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 Ahí al fondo podemos apreciar es el puente Tampico que une a esta parte de Tamaulipas en su parte sur. Con el norte de Veracruz. Aquí podemos apreciar que en hábitat con los cocodrilos de pantano también hay este tipo de iguanas. Por cierto muy grandes. Vamos a apreciar que en este que es nuestro recorrido por la laguna del Carpintero es un área de mangle también. En donde habitan también este tipo de iguanas. ¡Gracias! 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 El día de hoy daremos un recorrido por la laguna del Carpintero de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. En esta que es la Plaza Benito Juárez que data de diciembre de 1994. Vamos a iniciar nuestro recorrido en la plaza con esta frase que dice El respeto al derecho ajeno es la paz, licenciado Benito Juárez. También conocido como don Benito Juárez. Y entonces aquí iniciamos este recorrido por la laguna del Carpintero. Ahí al fondo podemos ver las instalaciones de la escuela náutica mercante de esta ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Iniciamos el recorrido por la laguna del Carpintero. ¡Suscríbete! Como podemos apreciar en esta parte tenemos los letreros que nos indican que es el hábitat de cocodrilos de pantano para tener precaución y también está protegido por esta malla para no sobrepasar los límites indicados. Como medida de seguridad por ser hábitat de cocodrilos de pantano, esta es la Laguna del Carpintero en Tampico, Tamaulipas. Continuamos con nuestro recorrido por la Laguna del Carpintero. Recientemente en esta parte de la Laguna del Carpintero había sido un lugar de avistamiento. De manatís, manatís que pasaron por este lugar. No es su hábitat debido a eso. Debido a que no es su hábitat, ya no se han visto por estos rumos. No es su hábitat, ya no se han visto por estos rumos. Vamos a apreciar aquí en esta parte, es como una especie de jardín. Y nos muestran que también es hábitat de este tipo de mariposas. Así como de las iguanas que ya habíamos mencionado, vamos a cruzar por este lado. Esperemos que no nos llamen la atención por cruzar por el jardín. No se han visto al pará. Y ya está. Y ya está. Continuamos este recorrido para llegar al puente. El puente que nos llevará a aquel lado, a la zona de donde está el parque metropolitano. Arriba hay personal laborando. Arriba hay personal laborando. Arriba hay personal laborando. Arriba hay personal laborando. En esta parte podemos ver que hay un anuncio. El anuncio dice malecón carpintero. Así se le ha designado a esta parte de la laguna como malecón carpintero. Está prohibido cazar. Está prohibido molestar a la fauna. Arriba hay personal laborando. Y ya está. Pues hemos hecho este recorrido. Estamos a punto de llegar al término de este recorrido por la laguna del carpintero. Estamos próximos a este puente que nos va a dar acceso a lo que es el metro, el parque metropolitano. Es un auditorio, es como un centro de convenciones. Y este pues... Vamos a dar este recorrido por este puente. Con esto finalizamos esta visita a lo que es la laguna del carpintero en Tampico, Tamaulipas. Vamos a proceder a cruzar este puente que nos va a llevar a lo que es el parque metropolitano. O el metro. Y podemos apreciar que bien les quedó el puente. Este puente ha sido renovado. Había un puente más pequeño. Y el día de hoy vemos que han invertido en poder hacer un puente mejor. Y es así como concluimos este recorrido por la laguna del carpintero en Tampico, Tamaulipas. Entonces, para concluirlo aquí en lo que es el parque metropolitano, concluimos este recorrido. Aquí hay un самый muy grande, un parque metropolitano que ha podido hacer un puente más pequeño. Y es el parque metropolitano que se va a cantar en un puente más pequeño. Y es que el lugar se va a hacer un puente más pequeño. Y es el ruido que se va a ayudar. Y hay que ver el traje de los miedos en Tampico, Tampico, Tampico. Y es que también a laasma de Tampico, 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 Tampico. Este es el parque metropolitano de Tampico, Tamaulipas. El parque metropolitano de Tampico, Tamaulipas. El parque metropolitano de Tampico, 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 Tampico. El parque metropolitano de Tampico, Tampico, Tampico. El parque metropolitano de Tampico, 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 Tampico. Este es el parque metropolitano. El parque metropolitano de Tampico.